Saludos amantes de la farándula peruana, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro vibrante canal. Hoy nos adentraremos en la intriga y sorpresas que ha deparado el certamen de Miss Grand International 2023, donde nuestra representante peruana, Luciana Fuster, ha sido protagonista de diversos momentos que han dejado a más de uno con la boca abierta. Vamos a desentrañar cada detalle de este polémico capítulo en la vida de la ex chica reality y actual Miss Grand International Perú. Acompáñenos en este recorrido lleno de giros inesperados. Nuestra historia comienza cuando Luciana Fuster, la modelo que lleva la bandera peruana en el Miss Grand International 2023, se adentró en la competencia con la esperanza de conquistar no solo la corona, sino también la oportunidad de cenar con el presidente del evento, Mr. Nahuatl. Sin embargo, para alcanzar este preciado premio, debía superar un reto en las redes sociales, un concurso de likes en Instagram. La dinámica era clara, las candidatas debían sumar la mayor cantidad de likes en una publicación que mostrara su esplendor y carisma. La que lograra conquistar a la audiencia virtual tendría la posibilidad de compartir una cena especial con el presidente del certamen, el vicepresidente y la actual reina de belleza. Luciana, con su inmensa legión de seguidores en las redes, se esforzó por pedir su apoyo y superar el reto, ansiosa de brillar en esta competencia previa al evento principal. Pero, lamentablemente, la fortuna no estuvo de su lado. A pesar de su ardua promoción y el apoyo de sus fans, Luciana no pudo escalar más allá del quinto lugar en este desafío digital. Este resultado, sin duda, fue un golpe inesperado para nuestra representante peruana, quien vio en esta cena una oportunidad única de acercarse al apogeo de la belleza internacional y uno de los líderes más influyentes en este ámbito. Gracias por ver el video. Las redes sociales se encendieron con comentarios sobre la situación, expresando su apoyo y descontento sobre lo sucedido. La cuenta oficial de Miss Grant compartió detalles de esta cena exclusiva que Luciana no pudo disfrutar. Las afortunadas fueron Miss Myanmar, Miss Vietnam, Miss Indonesia, Miss Colombia y Miss Brasil, quienes compartieron esta memorable experiencia en Vietnam. Una velada que Luciana, a pesar de no haber podido asistir, seguro observar desde la distancia. Muchos de ustedes me están escribiendo por privado, así que vamos a hacerlo abierto. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, tiene alguna duda, prefiero aclarársela a todos a la vez, porque no puedo estar conectada a mi teléfono. No es que no les quiera responder, como dicen algunos, sino que son muchos mensajes. Así que si me quieren preguntar algo, ¡Feliz! Por ello, Jessica Newton, directora del Miss Perú, se pronunció en sus redes sociales y salió en defensa de su reina. Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Gracias a todos los que se han quedado sin dormir para ver competir a Luciana. Tengo un par de audios por ahí de gente llorando, desmotivada, diciendo de que ya no quiere hacerlo más. Chicos, no pueden derrumbarse cada vez que no consiguen lo que quieren. No pueden atacar al resto cuando ustedes no han alcanzado lo que quieren. La competencia recién empieza hoy. Sin excusas. Tenemos que aprender y tenemos que avanzar. Es la única manera de crecer. Así que gracias a todos los que siguen votando, gracias a todos los que se han quedado despiertos, gracias a todos los que se han organizado, honestamente estamos felices de competir juntos. Pero no hay espacio para atacar. No hay espacio para criticar. Cuando uno compite, aprende. Y crece. La madre de Cassandra Sánchez de la Madrid explicó la razón por la que no se logró este objetivo y señaló que esta vez no dependía del trabajo de Luciana, sino de los seguidores. Además, señaló que la peruana estuvo a punto de lograrlo, pero se necesitó más apoyo de los peruanos para conseguir esta meta. Lo que quería aclararles es que la votación depende de los fans. Son los fans los que compiten, los fans de todo el mundo. Sí, entramos en un momento al top 5 en el último minuto, pero volvieron a votar los otros países y quedamos sexos. Pero no hay que ser derrotistas porque son muchas las votaciones que se dan para el Miss Grant. Tras ello, explicó que antes eran 10 candidatas las elegidas, pero este año se redujeron las posibilidades al solo poner a 5. En principio, hubiesen sido 10, como todos los años. Este año solamente son 5 las que iban a la centro. Asimismo, comentó que no hubo ningún problema con su vuelo ni el horario en el que debía llegar Luciana al aeropuerto, pues según las indicaciones, los días en que recibían a las candidatas eran el 3 y 4 de octubre. Para los que me preguntan si Luciana llegó tarde, no. Los días de llegada son el 3 y el 4. Por eso todas las chicas que llegaron antes no las recibieron en el aeropuerto. Todavía hay chicas que siguen volando. Y Luciana llegó con el tiempo para poder ir a cualquier cena. A cualquier cena. Pero no alcanzamos los votos. Jessica recalcó el apoyo incondicional del club de fans y enfatizó que aún hay tiempo para seguir votando a favor de Luciana. Además, aclaró que las votaciones no tienen nada que ver con la organización y que simplemente es un tema de la cantidad de votos de los fans. Es importante recalcar que el club de fans de Luciana se ha portado de manera increíble, se ha unido a muchísimas páginas de misólogos y han votado consistentemente. Si cada una de las personas que entró a mirar las historias de Luciana hubiese dado su voto, nuestros votos se hubiesen triplicado. Ya vienen las siguientes votaciones de Miss Grand International y espero que podamos votar con mucho más tiempo, con mucha más consistencia y no quejarse simplemente al final cuando no alcanzamos a entrar dentro de los más votados. Esta votación no tiene nada que ver con el orden de llegada, tiene que ver con los votos de los fans y eso depende de ustedes, no de la organización. Pero la historia no acaba aquí. En medio de esta competencia llena de expectativas, surgió una controversia que puso en tela de juicio la autenticidad de los seguidores de Luciana en las redes. Durante la transmisión de Amor y Fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre expresaron su desconcierto al ver a Luciana en el sexto lugar, a pesar de tener una base de seguidores aparentemente masiva. Miren lo que hemos detectado. Estas son las votaciones de las Misses de cada lugar. Si se supone que Luciana Fuster tiene más seguidores que todas ellas juntos, pero está en sexto lugar. La Miss que va en quinto lugar tiene 52.000 seguidores, la cuarta lugar 118.000, la tercer lugar 469.000 que es de Tailandia, dijo Rodrigo González. Esta controversia llevó a especulaciones sobre la autenticidad de los seguidores de la modelo, planteando la posibilidad de seguidores falsos. Las críticas no tardaron en llegar, con señalamientos sobre la gestión de su presencia en redes sociales. Aunque el debate sigue abierto, es innegable que este episodio ha generado un intenso escrutinio en torno a la popularidad digital de Luciana. No entendemos. Si se supone que votan los seguidores de cada país y Luciana Fuster tiene más seguidores, ¿dónde están los seguidores y los votos? Vayan y voten. Hay algo que no nos abrocha, dijo con el estilo sarcástico que lo caracteriza. Pero la montaña rusa de emociones no termina aquí, queridos espectadores. También presenciamos un momento incómodo durante una conferencia de prensa antes de viajar a Vietnam, donde Luciana se confundió y afirmó que Perú era una ciudad en lugar de un país. El momento se hizo viral en las redes sociales y generó muchos comentarios sobre la oratoria de la modelo. En TikTok, se puede escuchar a un reportero preguntarle cómo vendería al Perú ante los ojos de extranjeros. La joven, muy confiada, no dudó en responderle rápidamente. Un pequeño desliz que no pasó desapercibido para los críticos en las redes sociales, provocando un flujo constante de comentarios y memes que ilustraban esta situación. Tengo el deber sagrado de etiquetar a Magali. César Acuña. ¿Qué veo? Un rival. Ya desde que dijo, primero que nada, perdimos. Se dice, en primer lugar. Perú no es una ciudad, es el país entero. El turismo es nuestro fuerte. Tenemos una de las maravillas del mundo y mucho más. ¿Ciudad? Ya perdimos. Mucho esto es guerra y armar vasitos. Fueron algunos de los comentarios hacia las imágenes. Algunos señalaron que quizás se puso nerviosa, pero otros afirmaron que la pregunta fue sencilla como para no saber qué responder. Además, si con algo tan básico, se puso así, no se quieren imaginar cómo responderá a las preguntas que suelen hacer en este tipo de certámenes de belleza. Los conductores de Amor y Fuego tampoco pasaron este tema por alto y mostraron las imágenes en el programa de espectáculos de Will Axe TV. Rodrigo González, por su parte, recordó que la novia del Pato Parodi es la representante elegida por el dedo de la Newton y dice que Perú es una ciudad. La representante elegida por el dedo de la Newton. O sea, con toda la luz. La representante de Perú y dice que Perú es una ciudad. De otro lado, Gigi Mitre no tardó en opinar al respecto. Y lo repite. Y lo repite, entonces se reafirma. Y lo repite, con todos nos podemos equivocar, pero lo repite. O sea, ¿no estás preparada para algo tan simple como que te dicen cómo venderías el Perú? Sí, la verdad, la verdad. Y ahora, repito, todos nos podemos equivocar. Pero si estás yendo a representarte, prepara justamente para evitar esos errores. Qué miedo, eh, miedo, miedo. Sí, eso, qué miedo. Gigi Mitre junto con Peluchín señalaron que, en un primer momento, muchas dudas llegaron cuando Robeño fue elegida Miss Perú, pero ahora les da más miedo la presentación de Luciana Fuster. Ambos conductores señalaron que creían que Luciana tenía más experiencia al hablar ante el público y la prensa, pero al parecer eso tampoco le ayudó a la modelo. Estamos asustadas cuando era Robeño, Alessia Robeño. Pero preocupada por Alessia Robeño, no. Ella habla bien. La Fuster como tiene más experiencia delante de cámara, como sabe hablar mejor delante de cámara. Mejor que no, para hablar disparate, mejor que no sepa, ¿no? El home, la home solution, ¿no? La cara del señor, del visólogo. Uy, ya la descartó. Ah, encima la vez pasada, la volvido también, la volvido, el Perú es una ciudad. No se sabe de cuándo fue este video, pero, al parecer, ha sido antes de su viaje a Vietnam, ya que la modelo estuvo dos días viajando hacia el país asiático. Así concluye este capítulo repleto de giros inesperados en la travesía de Luciana Fuster en el Miss Grand International 2023. ¿Podrá superar estas adversidades y brillar en la etapa final? Solo el tiempo lo dirá. No olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para seguir cerca de esta emocionante historia y mucho más que nuestro vibrante canal tiene para ustedes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!